¿Qué condiciones especiales se necesitan para ser de las fuerzas especiales de las fuerzas militares de Colombia? Bueno, primero que todo, hoy día ya existe un perfil del hombre de fuerzas especiales. Ya está definido por las mismas instituciones. Y más que todo es el carácter, el carácter y la voluntad. La voluntad influye mucho, primero debe ser que nazca en el hombre que quiere pertenecer a las unidades especiales, a las fuerzas especiales. Tener las capacidades y ciertos requisitos o parámetros que ya se manejan en estas unidades para la selección del personal. Porque esto también es una selección que se hace a nivel mando superior. ¿Qué lo motivó a ingresar a la Armada hace 14 años? Pues pienso que desde joven uno siempre de niño mira ciertos perfiles y yo me incliné pronto por tener algo de autoridad, algo de riesgo, de aventura. Todas sus operaciones o la inmensa mayoría son exitosas. ¿A qué atribuye la clave del éxito? A la persistencia, a la conducción que de usted hacen sus jefes, al sentimiento patrio que lleva muy ascendrado por dentro. ¿Cuál es la clave, perdóname, que vuelva la clave del éxito? Yo pienso que es una conjugación de todo. Tanto el trabajo que hace uno como tropa en el campo de combate, como el que hacen nuestros comandantes en el planeamiento de las operaciones y nuestros subalternos junto con el resto de compañeros en entrenamiento. Y la persistencia, la perseverancia y la paciencia. Usted ha sido buzo. ¿Qué ha sido hasta el momento de las fuerzas especiales? Bueno, he tenido la dicha de que la institución me ha brindado la oportunidad de ser buzo táctico de combate, paracaidista, salto libre, instructor de supervivencia de combate en el agua. Me ha permitido, pues, con otros cursos, tener más capacidades para aplicarlo institucionalmente. Y todo esto, pues, me ha conllevado a maniobrar o trabajar en diferentes ámbitos o ambientes, como ya son tierra, agua, aire, la parte anfibia, en fin. ¿La operación más exitosa en la que ha participado, cuál cree usted que ha sido? Bueno, pienso que la operación más exitosa es aquella operación donde uno va, entra, hace el trabajo, cumple la misión y se vuelve completo con sus hombres. Pero, pues, entre algunas de las de destacar, una muy conocida, que fue la operación cuando se realizó en una de los Montes de María, la operación Linaje. Que fue cuando pudo fugarse exitosamente del ex ministro Fernando Araujo. Exacto. ¿Usted estuvo cuando lo recogió a él? No propiamente, no fue directamente lo recogramos a él, pero sí estuvimos muy cerca de esa situación, de esas acciones que se realizaron. Y después nos quedamos realizando ya trabajos de consolidación en el área. Montes de María, como diría el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es una región que después de haber vivido intensamente el conflicto interno, ahora es una región de paz, ¿no es cierto? Es una región modelo para imitar por qué está la fuerza pública, por qué ha llegado el Estado, por qué hay salud, por qué hay educación. ¿Cómo es ese Montes de María de hoy? Bueno, sí, Montes de María dio un giro completo de 180 grados, de aquel lugar donde los campesinos, los habitantes de la región vivían con recelo, con miedo, con temores, donde las vías eran de pronto inseguras en algún momento, porque el enemigo en aquel momento quería delinquir y realizar acciones contra la población civil y contra las propias fuerzas públicas, a pasar a ser hoy día un área donde ya se puede estar tranquilo. Ya usted ve el campesino otra vez, volvió otra vez a sus tierras, ya han recuperado terreno, ya la tropa no está con ese temor con que vivía antes de que el enemigo lo emboscara. O sea, siempre estamos precavidos, siempre estamos muy atentos a todo eso, porque eso hace parte de nuestro trabajo, pero ya de pronto no estamos en ese nivel de estrés que se sentía antes. Y el cambio se siente mucho más en la población civil, la aceptación también de la población civil hacia nosotros. Pero llegar a ese Montes de María, como lo narra el sargento Pinto, no fue fácil, sin duda alguna. ¿Cerca de cuántos compañeros suyos perdieron la vida? ¿200 hombres perdieron la vida? Tal vez más, sí, entre personal que quedó mutilado, compañeros que se perdieron en los diferentes escalafones, superiores, compañeros y subalternos, y personal que también, pues, este conflicto interno generó, pues, un post-trauma. Entonces, sí, puedo decir que fueron muchas víctimas. Martín Caballero, el nombre de Martín Caballero produjo mucho miedo durante muchos años en el Montes de María y fue la Armada la que finalmente este objetivo de alto valor logró neutralizarlo. ¿Ese recuerdo persiste en el Montes de María, por lo que usted, o ya no, ya el recuerdo bueno es el de la Armada? Al principio, todas las fuerzas que estábamos trabajando encaminadas a acabar con esta situación. Queríamos mejorar un futuro, mejorar la situación del país. Era la exigencia del mando superior, era la exigencia del mismo Estado colombiano, de la población colombiana. Y comenzamos a darnos cuenta que cada quien por su lado no consigue los mismos resultados y se comenzaron a crear los comandos conjuntos, comandos unificados. Entonces, nos dimos cuenta que trabajar en común, Armada, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Fuerza Aérea Armada, Ejército, Policía, era lo que nos iba a llevar a un mayor resultado. Había más apoyo logístico y también teníamos mucho más intercambio en ideas, mucho más intercambio en puntos de vista. Y eso nos llevó a trabajar. Fue el trabajo en conjunto. Sin duda, esa es una de las claves del éxito de los últimos cuatro años en materia de preservación de la institucionalidad y del orden público en todo el país. Y un trabajo muy, muy importante y muy de la mano entre operaciones e inteligencia, ¿no es cierto? Sí, claro. En el escenario de la inteligencia de combate, hombres como usted se camuflan durante tres días observando, mimetizados como un árbol, haciendo un trabajo. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se lo narramos a los colombianos? Bueno, el mimetismo y el camuflaje hace parte del entrenamiento básico. Pero ya cuando uno se dedica más a esto, a trabajos de observación, de inteligencia de combate, como usted lo está diciendo, lo llevamos a un nivel más allá. Entonces, es ya más de paciencia, de cautela, mucho sigilo. Y la idea es caracterizarse y confundirse con el medio. Es de mucha paciencia y de mucha perseverancia. ¿Y de cuánto tiempo pueden durar en un escenario de esos? Pueden ser de días y hasta semanas. Y de ahí salen a socializar información y a hacer planificación a futuro. Sí. La información que recopilamos, la información que se tiene, se la entrega a las agencias que directamente tienen ya el conocimiento para trabajar. O el mando superior y ellos, a su vez, hacen ese trabajo. No sé, decía un compañero suyo hace unas semanas, que también a veces les toca dejarse el pelo largo, dejarse barba y también camuflarse con la población para poder obtener información de inteligencia. Ya son diferentes niveles de inteligencia la que se maneja ahí, pero ya eso son caracterizaciones, sí. Ya también hay personal que se encarga de eso. Pero además con un riesgo impresionante porque pues en cualquier momento pueden caer en manos de los farianos y obviamente ser asesinados porque no respetan la vida de nadie ni de nada. Pues el riesgo alguien debe tomarlo y en este momento somos nosotros. Y en este momento somos quienes asumimos esa posición y ese rol como fuerza pública.